¿Qué pasa con el regidor Alberto Medina? Hemos acordado ver un respaldo de diésel con diésel, litros de diésel para que ellos lleven algunas máquinas y hagan la actividad. Y estábamos viendo también lo de la donación del terreno de la unidad deportiva, ya es un procedimiento que se está resolviendo. Y asimismo estamos haciendo un trámite para unas parcelas, la vocación de uso de suelo, ya les dimos alguna asesoría. Y hemos estado muy en contacto con ellos, viendo algunas otras propuestas que traen los secretarios. Y creo que conjunto haremos un buen trabajo. Decirte, por ejemplo, que vamos a hacer un acercamiento con Catastro y con cada uno de los ejidos para ver cómo está la condición de sus parcelas y que se regularicen porque hay algunas que todavía no realizan el cambio de propietario y que ocupamos y ya queden ordenadas de esta manera. Dentro del domingo, acuerdos que tomamos ahorita con los amigos del ejido Miguel de la Madrid, del ejido Colombo y Larela. Con esto seguimos continuando aquí en el Miércoles Ciudadanos. Dentro de otras actividades que hemos estado haciendo durante toda la mañana y aquí seguiremos trabajando. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias. 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 Gracias.